de qué me van a mí si es por ti que yo Hola amigos, habla Rodrigo Villegas y quiero invitarlos este sábado 5 de agosto en El Jalana a las 22 horas a partir de las 22 horas con un espectáculo con un montón de canciones increíbles y súper renovado bailarines en escena y vamos a pasar muy bien recuerden, sábado 5 de agosto en El Jalana, los espero